Música Amigos de Luz del Alba, ¿cómo está? Mirá, mirá lo que te traje hoy Filet de lenguado, sí, porque vamos a hacer Un lenguado gratinado, eh, al horno Con cebollas caramelizadas Y champiñones, sí, ¿en dónde? En Luz del Alba y en la cocina de Vicente Mellino Vení, seguime, mirá Vamos a llevar los sartenes al fuego Uno para dorar la cebolla Para caramelizarla Ahí le vamos a agregar Una vuelta de aceite de oliva Así, un poco para los champiñones también Ahí Así Vamos a tener nuestras rodajas de cebolla Así enteritas Quiero formar después una base Algunas se van a ir soltando Así Más que seguro se suelten todas Lo importante es que quede sabroso Y bien presentado además Bueno, ahí vamos agregando Todas las cebollitas Ahí estamos Ahora sí Vamos a traer los champiñones Todos los champiñones Se encayeron algunos Con cuidadito No nos quememos Ahí estamos Le vamos a agregar un poco de sal fina a la cebolla Muy poca cantidad Pero es necesario agregarle Vas a ver que mucha gente Lo que hace es Agregarle azúcar a la cebolla En realidad No se le agrega ¿Por qué? Porque la cebolla Tiene su dulce propio Es ácida Pero a la vez Es dulce Con ese dulce Es con el que se va a ir Caramelizando Va a tomar ese color dorado Que vamos a ir buscando En la cebolla Bueno, champiñón Aceite de oliva Vamos mezclando Una pizca de sal Le vamos a agregar Ahora sí Un poco de pimienta Pimienta blanca molida Muy poca cantidad Le vamos a agregar Una mezcla De especias Surtidas Ahumadas Para que levante el sabor Por ahí Y yo acá Acá tengo la magia del sabor Le vamos a agregar Una pizca de albahaca y ajo Deshidratado Que le da Un sabor De loco Buscamos El color dorado En el champiñón Igual Que en la cebolla Este lo vamos a retirar Del fuego ¿Por qué? Porque ahora va a ir al horno Y no quiero Que se termine Chamuscando el champiñón Quiero que se luzca Y realmente Que se vea Vamos a ir dando vuelta Quiero aprovechar Para mandar un saludo Al señor Julio Iglesias De Uruguay De Canelones Que nos sigue en el programa Y en especial A su mamá Que cumplió años A la señora Olga Que le dicen Pocha Así que Para vos Pocha Un beso Grande Nuestro De Vicente Mellino Y de toda la producción También De Luz del Alma Muy feliz cumpleaños Un poquito atrasado Pero bueno No anduve muy bien Con algunos temitas de salud No estuve grabando Algunos programitas Y me atrasé Con algunas cosas Fijate Cómo quedan Las rodajas Cómo empiezan A tomar Ese color Que es lo que Estamos buscando Me gusta el picante Le vamos a agregar Una pizca Esto es muy fuerte Son Las semillas Del peperón chino Ahí está Empieza a tomar Color Y sabor Bueno Tenemos Nuestra cebolla Casi lista No la quiero pasar Más de cocción Porque ahora Va a ir al horno Nuevamente Voy a apagar el fuego Yo acá tengo Una fuente De vidrio Que rico olor La cebolla Cuando está Así dorada A punto Casi De caramelizarse Yo la saqué Un ratito Antes El tiempo Nos apremia Hoy Nos corre ¿Sabes cómo queda Este colchoncito De cebollas Realmente Espectacular Bueno Ahí Muy bien Ahora vamos Con nuestro Lenguadito Recordá que la cebolla Ya está Condimentada Ahí Necesito dejar ¿Sabes qué? Vamos a hacer unos cortes ¿Por qué? Porque necesito Ahora Que pasen Algunos otros líquidos Vamos a hacer Una sola capa Yo me parece Que descongelé Todo el lenguadito Voy a tener que hacer De otra manera Ahí Este es muy grande Y lo vamos A ubicar Precisamente Así Bueno Corremos esto Por acá Me voy a limpiar Las manos Quiero agradecer A mi amigo Horacio Repartidor De La serenísima Que me dijo Vicente Pescador Divino Es un muchacho Muy amigo De la casa De la cocina De Ana Y nos dijo Tenés que probar Un plato Con este queso Así que Vamos a probar Como queda En vez de hacer El lenguado Al roquefort O a la crema Con el queso Cremón Cremón De la serenísima Así que Esto Ya lo hice El otro día Antes de Hacer una receta Siempre las chequeo Es más La vamos a implementar En nuestros locales Porque realmente Queda Exquisita Mira Y un pote Es rendidor Como para Tres casi cuatro Porciones Alcanza perfecto Ahí Así que Gracias a mi amigo Horacio Que estuvimos hablando Y vamos a hacer Junto a Marcelo Moscovich Una salud Una salud Salud para todos Sí Una salida De pesca Con los amigos De Luz del Alba Para filmar Porque bueno Son todos Grandes pescadores Amigo Horacio Vos querés decir Que sos un gran pescador Bueno En la cancha Se ven los pingos Yo nunca mostré Nada de pesca Personalmente Siempre cocina Pero realmente La pesca Es algo que me apasiona Marcelo lo sabe Hemos hecho Varias salidas Juntos No están registradas Algunas sí Otras no Ahí Todos los champiñones Por encima Tenemos el horno Precalentado Este es un manjar Te pido que lo hagas Intentalo con este quesito Si no tenés lenguado Escuchame Atención Yo en este caso Quiero hacer lenguado Para hacer un variante De lo que es el lenguado El Roquefort Pero vos Lo podés hacer Con filet de dorado Con filet de boga Con filet de tararira Con el filet De bagre amarillo Tenemos una receta En YouTube Bagre amarillo Que viene a ser Una suprema En el cual Le quitamos la piel Y queda espectacular Así que Fijate Presta atención Porque no solamente Con lenguado Después filet de merluza Abadejo La especie Que más te guste Así Un poco de cebollita De verdeo Cortada pluma Y esto Lo vamos a llevar Al hornito eléctrico Bueno Unos Veinte minutitos De horno Le hemos dado A nuestro lenguado Con cebollas Caramelizadas Champiñón Y en espectacular Hoy esta receta Con el queso Cremón Así que Vamos a servir A ver Una porción La verdad Quiero comerlo De acá adentro Porque esto Tiene un aroma Un olorcito Uy Fijate Que consistencia Que tiene Ahí estamos Muy linda porción Voy a retirar Vamos a acomodar Un poco A ver Ahí Acomodamos Nuestro plato Vamos a probar Cómo quedó Este lenguado Esto si quema Un montón A ver Ahí Qué lindo Acompañar Con un grisín De estos Espectacular Es así Mirá A ver A ver Un día voy a enseñar A hacer el pescado A la marinera Amigo Horacio Tenías muchísima razón Este plato Con este queso Queda realmente Espectacular Muchísimas gracias A vos por el obsequio Y Seguimos Con más Luz del Alba Outdoor Si te gustó La receta Danos like Y seguinos En nuestro canal De YouTube Vicente Mechino Nos vemos Dios mediante Todos los miran Y nadie Hacen nada Hablan Hablan Y hablan No buscan amor No quieren perdón Están esperando Que llegue algún Dios Que les llene Con esa anestesia El dolor Ablan SOR